Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a subir a nivel 66. Veremos parte de la trama del juego y haremos una misión de nivel 68 nuevo de campaña. Esta misión de Caldor es igual tanto en Helios como Asmodianos. Nos mostrará algo de la historia del juego y dará algo de experiencia. No da mucho más jaja. Caldor será otro de los mapas que quitarán cuando llegue a John 6-0. No hablaré mucho más en el vídeo. Espero que os guste. Puede que no os acordéis de mí. Me llamo Veda. ¿Notasteis algún cambio cuando os desvanetisteis? ¿Qué habrá ocurrido? ¿Es la primera vez que venís aquí? Enviaron a la gente Veda a vigilar la torre. Ella tiene que pediros algo. Sois vos. Supongo que entre vos y el fragmento hay algún tipo de conexión. Por favor, examinadlo más detenidamente. ¿Qué habrá ocurrido? Ella, a antaño un mundo próspero, se convirtió en un campo de batalla de los balaures que arrasaron a su paso en contables vidas. Para frenarlos, a John creó a los deivas del destino. Los dotó de un gran poder y los envió junto con los doce soberanos empirianos. Pero la guerra duró más de mil años y costó innumerables vidas. Loris Raffael ideó un plan. Una propuesta de paz falsa para atender una emboscada a los balaures. Os estáis esperando. ¿Aún no habéis recuperado vuestros recuerdos? Entonces, os daré una vista. Va siendo hora de que os acordéis. El protector de Andréia. Vigila la torre de la Eterno. Vigila la torre de la Eterno. Vigila la torre de la Eterno. Sois vos. Sois vos. Sois vos. Sois vos. Os estaba esperando. Id a Caldor. Allí encontraréis Ascuas de Frejion. She le los dejando a transformation durante estas horas. Ascensé, Ascuas de Frejion. No metas usadas. Karim马 spouse. Toji Escalamento do cedo. Así es. Escalamento de las caras. ¡Gracias! 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 Llevadselas al general de brigada Jiskur en el embarcadero de Margos en la zona superior de Resanta. Daos prisa, pediré refuerzos y luego os seguiré. Os estaba esperando. Retirad el sello de Ereskigal e introducíos en el núcleo. Está todo listo para la retirada del sello del núcleo. ¡A las libres! ¡Seguid a la flota de combate hasta el núcleo! ¡Lanzad las bombas de magia al núcleo para retirar el sello! ¡Retirad el sello del núcleo! ¡Lanzad las bombas de magia al núcleo para retirar el sello! ¡Lanzad las bombas de magia al núcleo! Os estaba esperando. Como sabéis, el cuartel general de Resanta envió su flota de combate justo después de la retirada del sello en el núcleo del ojo de Resanta No obstante, Ereskigal les plantó cara Atacó sin que se dieran cuenta La potencia de Ereskigal y su ejército era inigualable Y muchos de Ibas perdieron la vida No les quedó más remedio que retirarse Os estaba esperando Os estaba esperando Id con Bastiel y llevad a sus tropas a la victoria con un segundo ataque al núcleo Voy a dejar aquí el vídeo Hasta la próxima